Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos crear videos con fotos y musicas dentro de nuestra computadora por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás en la actualidad se utilizan muchísimos los videos ya sean para poder vender un producto, patrocinarlos, guardar algún momento memorable, etc y sea cual sea tu motivo en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de como puedes crear videos pero en esta ocasión en particular te voy a enseñar acerca de como puedes crear un video con fotografías y musicas ya que estos por lo general son muy utilizados para cuando queremos guardar una serie de fotografías con una música alegre, sentimental, etc y déjame decirte que es bastante sencillo por lo que lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema para esto lo primero que vas a necesitar es simplemente dirigirte a tu computadora y una vez acá lo primero que vamos a necesitar es la aplicación de CapCut que esta es un editor de video que puedes descargar de forma completamente gratuita te vienes a la página principal y luego te vienes en la parte superior donde dice descarga y seleccionas donde dice descargar para Windows o Mac simplemente le das allí y automáticamente en la parte superior se va a descargar este archivo por lo que simplemente lo instalas y listo cuando ya tengas la aplicación completamente abierta debes venir en la parte superior donde dice crear proyecto acá adentro es donde vas a importar tus fotografías y tu música por lo general puedes simplemente seleccionar en importar y vas a seleccionar cada una de tus fotografías que quieres colocar en este caso voy a seleccionar estas ahora le das en abrir y vas a seleccionar nuevamente en la parte superior donde dice importar y vas a buscar la música que quieres poner simplemente la seleccionas, la abres y ahora debes colocar tu música en tu línea de tiempo para esto basta con simplemente arrastrarla y ya va a estar en la parte inferior ahora simplemente vas a seleccionar todas tus fotografías y las vas a colocar sobre la línea de tiempo en este caso puedes remarcarlas todas para poder colocarlas ya sea más grande, más pequeñas, etc. esto por lo general suele ser la duración o también lo puedes hacer por cada una de las fotos de hecho si ves que alguna fotografía se ve como está en pantalla y quieres que rellene todo el espacio basta con simplemente seleccionarla venir en el apartado derecho de las propiedades y acá seleccionar el apartado de escala la aumentas a como quieres que se vea y listo lo mismo puedes hacer con cada una de las fotografías, etc. y cuando ya tengas tu video con música que en este caso lo voy a recortar hasta donde terminan las imágenes debes venir en la parte superior derecha donde dice exportar acá vas a seleccionar la resolución, etc. luego debes venir en la parte superior en esta pequeña carpeta para saber dónde se va a exportar en este caso lo voy a colocar en el escritorio ahora le das en exportar esperas a que se termine y listo acá simplemente le das en la parte inferior izquierda en abrir el carpeta para que puedas ver el video que acabas de exportar que en este caso tiene este nombre de 0223 simplemente le cambias el nombre y listo como pudiste ver es bastante sencillo crear un video con fotografías y música ya que lo puedes hacer de forma completamente gratuita y rápido en CapCut si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós ¡Gracias!